Ok, chicos y chicas, vamos a iniciar. Hoy jueves 7 de enero del 2021 vamos a iniciar trabajando con la lámina número 34. Chicos, es el primer día que yo les veo aquí en clases de este año. Así es que chicos, les deseo lo mejor, que este año sea lleno especialmente de salud, lleno especialmente de salud y de mucha tranquilidad para ustedes y toda su familia. Sí, bendiciones para todos. Vamos a continuar con la lámina número 34 y antes de que me olvide, vamos a poner con un lápiz portafolio en la lámina. Sí, vamos a escribir nuestro nombre, apellidos, nuestros datos con un marcador de azul. Sí. Vamos a poner nuestros datos con el marcador de azul. Y con lápiz ponemos portafolio para no olvidarnos que va al portafolio. Sí, ya. Ok, entonces lo que va a hacer es levantarme rapidísimo la lámina para revisarle quiénes están con los materiales. Déjeme ver, paso revisando. Muy bien, Sheila, Paul, ya sé que tienes, no hay problema, Avilés, Sammy, muy bien, Wendy, muy bien. Siga, no me baje, por favor, la lámina, yo paso por cada puesto viendo. Muy bien. A quien no le vea, le voy a llamar. Ya, muy bien, Mateo, iba justo a decirle Mateo, Mateo Córdoba y Mateo Pico, ya no hay problema. Sol Ángel, ¿qué pasó? Ya, gracias, Johan, hasta ahí estamos. Orozco, Danilo, muy bien. Catrina, ¿qué pasó con sus láminas? Catrina, Camila y Adriana. Yo estoy con falta de pensiones y yo no puedo entrar a Educai. Mija, ayúdeme, diga, pida que por favor le solucionen lo más pronto la plataforma para que pueda imprimir, ya. No hay problema. Cami, Cami y Adrianita, estoy esperando. Cami Spin, ¿qué pasó? Se me quedó. ¿Quién más? Ariel, sus láminas. Gracias, Danielita. Gracias, Anael. Antonio Lucero, sus láminas. Antonio, ya, muy bien. Ariel, sus láminas. Ariel. Sigo esperando aquí, Ariel. Déjeme ver. Herrera tuvo problema. ¿Qué pasó, Adrianita? Que igual no me levantó las láminas. Tengo tres estudiantes que están sin materiales. No podemos seguir esperándoles más. Yo les dejo aquí que están sin materiales, ¿no? Ya. Los inconvenientes, por favor, pedir que le ayuden solucionando, ¿sí? Especialmente problemas de plataforma. Ok. Gracias, señor Palaguachay. Gracias, baje su lámina y vamos a continuar. Yo voy a cambiar de camarita. Estamos con la lámina número 34. Y, chicos, en las láminas anteriores estábamos viendo también lo que significa un, ¿un qué? ¿Un puntillismo? ¿Un qué, amigo? Un puntillismo. Un puntillismo, sí. Eso es para pintar. También estábamos viendo cómo poder hacer un cómic. Un cómic, chicos. Hemos visto lo que es cómics. Y el cómic va compuesto de, ¿de qué? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Viñetas. De viñetas. Muy bien, de viñetas. Y cada viñeta también se compone de, ¿de qué? Diálogo. ¿De qué era? Perdón, no lo escuché. De diálogo. De un diálogo, es decir, un texto. ¿Qué más? Textos e imágenes, ¿no? Dibujos. Textos e imágenes, sí, muy bien. Y dibujos es lo mismo, ¿ya? Entonces, acá en esta lámina también vamos a hablar de lo que es un cómic, ¿sí? Aquí nos dice, friends, ¿qué quiere decir qué? Amigos. Amigos. Amigos, muy bien. ¿Qué quiere decir amigos? Entonces, en esta viñeta, en este cómic, ¿de qué estaremos hablando? De estos amigos, ¿qué? ¿Cómo le pondríamos otro tema? Superhéroes. Los superhéroes los podríamos. Reunión de los superhéroes. ¿Qué más le podríamos poner? Ayúdenme. ¿Qué más? Piense. También podemos leer el dibujo, ¿no es cierto? Aunque no tenemos texto, pero podemos leer el dibujo. Usted le puede poner un texto aquí. ¿Cómo le pondría a usted el texto? ¿Cómo le pondría a usted al texto? Aumentemos el mal. Muy bien, muy bien. Mire, o sea, tenemos muchos temas. Yo le pondría también la amistad es para todos también. La amistad, el compañerismo. Todos. Porque aunque no sean, son superhéroes que siempre están a lo mejor en peleas, en tantas cosas. Pero ellos también necesitan tener tranquilidad, paz y compartir, ¿no es cierto? Todos necesitamos compartir una amistad, ¿no es cierto? Y mire, ellos están por aquí compartiendo, ¿sí? Ok, chicos, entonces con esas indicaciones y con lo que ya sabemos que es un cómics, vamos a continuar. Vamos a continuar. En la parte superior vamos a trazar una linecita con el marcador azul. Sí. Ya estamos por ahí. Una vez que tenemos, vamos a continuar. Voy a pintar las letras. Voy a pintar las letras con todos los colores, sí. Dice, con todos los colores. Yo primero lo que hice es esto. Ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Yo lo que he hecho primero es esto, para que vean nada más. Mire, para pintar las letras he pintado así. Con líneas. No se ve muy bien. Con líneas, observe. Con líneas. Y luego con otra línea. Al contrario. Mire, iba quedándonos esto. Así es como yo pinté las letras. Que se llama la técnica de ensurado. Mire, porque voy uniendo, mire. Mire, voy uniendo líneas. Primero en vertical. O puede ser también en horizontal. Luego voy. Horizontal. Y así yo he pintado las letras con la técnica de ensurado. Sí. Vamos. La primera he pintado de color azul. Luego color naranja. Luego morado. Usted no va a pintar con los mismos colores. Usted va a pintar de diferentes colores. Según como tenga usted su gama de colores. Ejemplo. Si no tiene un azul. Usted lo puede reemplazar con otro. ¿No es cierto? Pero va a pintar de diferentes colores. ¿De acuerdo? Ya. Luego vamos a pintar a los superhéroes. Vamos a pintar solo con líneas. Sí. Vamos a pintarlo solo con líneas. Mire, yo tengo por acá. Mire, vamos rellenando solo con líneas. Este no es el marcador con el que he pintado. Este no es el marcador. Es con otro. Ya. Mire. Vamos rellenando. Usted ya sabe que para pintar solo con líneas. Si le quedan espaciositos, ya ni modo. Mire, como me está quedando a mí, a veces unos espaciositos. Porque no tenemos que asentar tanto el marcador. Mire. Para no acabar el marcador solo con esto. Sí. Mire. Es rapidísimo. Voy a seguir pintando por acá. Escríbete un ratito. Danala. Victoria Ruiz ya estuvo aquí en clase. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Paso revisando por sus puestos, ¿ya? Señor Calderón, déjeme ver su lámina. Apure, 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 apure. Un poquito más. ¿Con qué está pintando, señor Calderón? ¿Con lápiz? Por favor, no, profe, sino que es la cámara, si se vea como pluma. Ya, ya, no hay problema. No hay problema, señor Calderón. Danilo. Mejor. No, ya pasé por ahí, ya no estoy, por supuesto. Ya le paso viendo otra vez, ¿ya? Danilo, déjeme ver su trabajo. No le puedo ver. Estoy viendo solo su espacio. Levanta, céntreme un poquito su cámara, Danilito. Y Johan también. Johan Rubio. Muy bien, está Mateo. Catrina. Uy, la Catrina. Déjeme, Catrina, que le activen rápido su plataforma, ¿sí? Dilan, ¿qué pasó con su cámara? Dilan. Ya, pero no me vuelvo a bloquear, pues déjeme ver su trabajo, Dilan. Trabajo, Dilan. Dilan. No, no se le escucha bien. Tampoco puedo ver su trabajo. Danielita, déjeme ver con qué está pintando Danielita. No me hará círculos con el marcador. No pintará círculos con el marcador. Solo con las pinturas en los círculos. Ya sabe que con marcador solo son líneas. Pero es que también tengo resaltadores. Sí, sí puedo pintar. Sí, sí. Son resaltadores de colores. Ya ni modo, verá que no estamos pintando con resaltador. Ahí está la Daniela. Ahí está la Daniela. Pero son de colores. Aquí, ya, 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 ya ni modo. Déjeme ver por acá. Ya, Mateito, levánteme su trabajo. Mateo Pico, muy bien. Mateo Córdoba. Siga más rápido, Mateo. Mateo Pico, no tenía que retirarse usted. Está con permiso. Ya, muy bien, Mateo Córdoba. Un poquito más rápido. Ya, Mateo, no hay problema. Siga nomás. Muy bien. Siga, siga. Voy a seguir yo también pintando por acá y voy a pintar. Dígame. Tengo que enviarle la foto. ¿Nombre? Paul Wananga. No, Paulito, tranquilo. Tú sí presentas puntual los trabajos. No hay problema. A mí me consta que trabajas por la puntualidad que tienes para presentar tus trabajos, mijo. Como debe ser. Muchas gracias, Paulito. Tranquilo, mijo. Siempre me estás puntualito con las presentaciones de los trabajos. Entonces, no tengo inconvenientes ahí. Siga, siga pintando. Recuerde que esta lámina va ¿dónde? Al portafolio y a IDUCAI. Ay, ay, IDUCAI. No, esta va hoy al portafolio, chicos. Al portafolio va esta lámina, sí. Solo al portafolio esta lámina. Mañana le doy indicaciones para el IDUCAI. Hoy solo va al portafolio esta lámina. Internet. ¿Quién me manda este mensaje? No sé quién me manda un mensaje que no puede ingresar al Zoom. Estamos preocupados. Ya será, pero no tengo a nadie en sala de espera. Ok, chicos. Siga, siga pintando. Ya sabe que con el marcador no puede dar círculos. Hacer con círculos. Ok. Gracias. Guau, has estado con el micrófono silenciado. Les decía que tuvimos un poquito de inconvenientes con el internet, pero como quiera estamos por aquí. Ok, no importa, chicos. No importa. Vamos a continuar. Dígame. Ahorita yo voy a salir. Mateo. Ya. Retírese nomás, mijo. Ya le pongo en asistencia. Tranquilo, ya acabamos. Ya no nos queda mucho tiempo. Ya, mijo, ya te pongo la asistencia. No hay problema. Ok, chicos y chicas. Vamos finalizando para pasar a la asistencia rapidísimo. Vamos a continuar. Vamos. Bien.